Buenos días, Chicho. ¿Qué tal, vecino? Ya estamos a final de año. Se acabó el 2021 y ya estamos más con la mirada en el 2022 y a ver qué nos trae. Sí, sí, para mí estos días son días de... me siento como una boa cuando se come un polo, pues sí, sabes, igual, horrible. Así que eso nos queda nada unos cuantos días. Oye, ¿hacemos lo que hemos hablado, aquello de lo mejor de 2021 o no? O empezamos por lo peor. ¿Qué hacemos? Empezamos por lo peor. No, empezamos por lo mejor. Y lo peor ya dejamos... hacemos un otro vídeo para que la gente esté... vamos a empezar por lo positivo, Ana. Oye, perdona, antes que nada, esto que tienes detrás, curso online de seguridad moto. Sí, sí, si llevo ocho meses trabajando con esto, la verdad es que me esperaba que serían dos meses, han sido ocho, y estoy ya a punto de acabarlo, así que ya empiezo a darlo a conocer. El 77% de los accidentes en moto son evitables. Estos son datos de... tengo un amigo que es teniente en la Guardia Civil de Tráfico y que ha estado muchos años en atestados, ¿sabes? Sí. Tienen una información extraordinaria. Todos los accidentes con víctimas se hacen un atestado. Y se buscan las causas, se miden... Lo estudian muy bien, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Y entonces tienen una información, unos datos impresionantes, y continuamente estoy hablando con él y me aporta datos, y esto es brutal. Esto es brutal porque el 77% de los accidentes... piensa que cada año en España hay unos 400 fallecidos por accidentes en moto, pero luego hay 3.000 ingresados que se recuperan. Claro, esos no salen en la estadística. Esos no salen en la estadística. Y hay muchas secuelas, ¿no entiendes? Hay gente que sale de un accidente en moto con secuelas graves para el resto de su vida. Ya no solamente están los fallecidos. Imagínate que el 77% de todos estos accidentes los eliminas. Imagínatelo. ¿Qué sería? Sería impresionante, ¿no? Sería impresionante. Es como bajar el 77% de los cánceres, coño, algo así. Claro, claro. Una brutalidad. Estamos hablando de cifras importantes. Y luego otra cosa también. Pues ya me contarás. Sí, sí, sí. Pues nada, sale a la venta a principio de año ya. O sea, como un bebé. Nueve meses vas a tardar. Nueve meses, pero han sido duros y estoy deseando ya acabar porque tengo que dedicarme a otras cosas. Y he tenido... Llevo tres meses sin publicar nada en mi otro canal, en el canal de Chicho Lorenzo. Imagínate si me ha llevado... Oye, ¿y qué es? ¿Es audio, vídeo? ¿Cómo va a ser? Vídeo, audio, pues hablamos de... Hacemos un repaso a todos los accidentes en moto. Y lo más importante, ¿qué tienes que hacer para evitarlos? Claro. O sea, la prevención. La prevención y también cómo desarrollar habilidades, capacidades y un tema muy importante que es la conducción defensiva. Ah, sí. Bueno, eso es una... Que te permite alejarte de los accidentes. Los que vamos en moto, eso lamentablemente lo aprendemos... A base de hostias. Exactamente. Y hay algunos que no llegan a aprenderlo, eso es lo malo. Bueno, vamos a lo nuestro. Oye, venga, los 10... ¿Cómo es? El top 10, ¿no? Que suena muy chulo. El top 10 de 2021. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Pues te voy a dar la iniciativa a ti porque estoy muy curioso a ver qué es lo que... ¿Cuáles son tus top 10 de lo mejor del año? Y... ¿Y qué empiezo, Chicho? ¿Por detrás o por delante? Hombre, no. Empiezo por el número 10. Ahí vamos... Andá, qué pena. Bueno, venga. Mira, el 2 y el 1... En el 1 a lo mejor coincidimos. En el 2 estoy casi seguro que no. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. El top 10 de lo mejor de 2021 para Manuel Pecino. En el 10 he puesto a Peco Bañaya. Peco Bañaya. Yo creo que la segunda peor moto que había en la parrilla después de la Yamaha de Morbidelli. Ha hecho unas buenas carreras. Ha ido claramente... Ha aprendido durante la categoría. Y ha terminado el campeonato, bueno, con expectativas para él de cara al año que viene. Y con su punto fuerte, yo creo que es la gestión de los neumáticos en la segunda mitad de carrera. Esto es lo que le ha permitido hacer esas buenas carreras a final de temporada. Vamos a dejarlo ahí. Yo ahí añadiría otra cosa. Más que la gestión de sus buenos finales que realmente habría que analizar carrera por carrera. Si han sido en todas las carreras. Sí, pero la segunda parte. Sí, sí, sí. La segunda parte. Y si encontramos ese denominador común en todas sus carreras, entonces sí. Yo creo que es una cuestión de que de repente se alinean los astros y encuentran la manera de ir rápido. Y sobre todo, sobre todo, son esos momentos de inspiración y de mezcla de agresividad, porque es un pilotaje agresivo cuando va rápido con la moto, ¿no? Es muy, muy agresivo. Y que es consecuencia de algo que él no controla. Yo no creo, no me creo que sea en las segundas partes de carrera o la gestión de los neumáticos. Yo creo que es porque de repente encuentra la manera y... Bueno, a ver si esto le ayuda a empezar la temporada que viene con una moto ya buena en forma. Bien. Enea, en el octavo también te va a sorprender, yo creo. Va de italianos. En el octavo he puesto a Dennis Foggia. A Foggia en el octavo. A Dennis Foggia porque su final de carrera ha sido espectacular. Porque, o sea, delante del fenómeno Acosta, que era como un tsunami, el tío le ha plantado cara hasta final, hasta la última carrera. Es verdad que tenía la ayuda de la moto de Christian Lundgren, tu amigo. Sí. Que, bueno, Dalaporta puede hablar bien de esa moto, Joan Mir puede hablar muy bien de esa moto. O sea, esto, tener la moto de Christian Lundgren es como un 20% de la partida ganada. Pero Dennis ha demostrado que es un peleón. Es un piloto muy... un peleón. O sea, que a mí me merece respeto. ¿Sabes? Tú sabes que Foggia era uno de la Academia de Valentino. Sí. Y se fue. O sea, es uno, un valiente que se atrevió a irse de la Academia porque decía que no, que no le gustaba, que no era como él quería. Y se fue a su casa y mira, hay luz fuera del entorno de Valentino también. Puesto número ocho para Dennis Foggia. Número siete. Jorge Martín. En el siete te voy a dar una collaja que te voy a dar. Bueno, bueno. En todo el 2022 vas a estar dando vueltas así, ¿eh? Venga, Jorge Martín en el siete. En el siete, Jorge. No, no, no. Aquí ya no. Bueno, después tú sacas el tuyo. Jorge Martín en el siete por motivos obvios. Gran rookie, super carrera. Muy bien, muy bien. Jorge, poco más hay que decir de lo que ya hemos dicho. Después en el seis he puesto una cosa que no es piloto. Que es, Chicho, el final de carrera de aquel gran premio de Austria bajo la lluvia. Las dos últimas vueltas. ¿Te acuerdas del lío? Que entraron unos a cambiar neumáticos, Binder se quedó. Aquellas dos últimas vueltas, yo creo que todos, era como, no sabíamos qué estaba pasando. Fue una locura. Yo creo que fue lo más emocionante de todo el, en pista, ¿no? Porque, de repente, Marini parecía que iba a subir al podio, Valentino parecía que sí, después Binder no conseguía frenar la moto. Fueron solo dos vueltas, pero sin duda lo mejor de todo el año, para mí. Ese gran premio, no me acuerdo si fue el de Austria o el de Styria, uno de los dos. Este lo tengo en el puesto número seis, el final de carrera de Austria, del Red Bull Ring. En el cinco pondría la madurez de Fabio Cuartararo a lo largo de la temporada. Haber conseguido superar el síndrome compartimental de Jerez, la cremallera de Montmeló, la lluvia en Francia en su casa. O sea, la madurez de no haber perdido los papeles y haber sabido administrar las situaciones complicadas para sacar lo máximo de cada situación complicada. Fabio Cuartararo, por eso, para mí está el top cinco. Y ahora tengo un, como se dice, un exaqueo, un empate entre el top tres y el top cuatro. Que son Pedro Acosta y Raúl Fernández. A los dos los tengo empatados. Yo casi pondría en el top tres a Raúl y en el top cuatro a Pedro. Acosta. Pero para mí los dos han sido supercrack. A Raúl a lo mejor le pondría delante porque en moto dos es una categoría más difícil. Las motos son ya motos que exigen más. En moto tres, sí, son motillos. Pero, por ejemplo, este Pedro venía de hacer la Red Bull Rookies Cup. Metiéndoles un chorizo que te cagas al resto. Se subió en una moto prácticamente igual, un poco más potente. Pero, en fin, empate entre el top tres y el top cuatro. Entre Pedro Acosta y Raúl Fernández. ¿Ok? Y ahora viene el top dos y el top uno. Que te voy a sorprender. Top dos. Para mí, la Ducati Desmoserici. Una moto capaz de ganar con, a ver, uno, con tres pilotos diferentes. Que ha hecho Poles con, o sea, la Ducati Desmoserici para mí ha sido la moto que ahora todo el mundo quiere. Para mí es el top dos. A total. Y el top uno, pon tambores aquí. Ruido de tambores. El top uno. ¿Quién es el top uno? Mark Marker. Mark Marker. Mark Marker. Marker, para mí, ¿qué te puedo decir? Ha demostrado que un 75% de Marker es capaz de ganar carreras. Ganó, mira, si gana en Sachsenring y gana en Austria, todo el mundo dice, bueno, es subcircuito y se gira, ¿a dónde? Hacia la izquierda o no sé qué puñetas. Hacia la, sí. Se sale por aquí en Austria, sí. Pero, he dicho lo de Misano. Lo de Misano, o sea, Márquez en sus condiciones ganó tres grandes premios y los ganó por ser como es, por ser Mark Márquez, por ser agresivo. No se ha rendido, se ha caído 22 veces esta temporada, 22 veces, y demostrando que es un campeón. O sea, tiene el carácter de campeón que después lo criticamos o no lo criticamos, pero el carácter no se lo quita nadie y sus prestaciones. O sea, es un ganador, o sea, es un ganador. Estando como estaba, ha presentado batalla en todas las carreras y ha ganado tres. Después, pues la mala suerte que tiene. Pero bueno, top uno, Mark Márquez, 20-21 para mí. Sí, pero a ver, has hablado de su punto fuerte y no has hablado de su punto débil, que para mí es el mismo. Sí, es curioso, ¿verdad? El carácter es su punto fuerte y su punto débil. Lo que le lleva a ser así de competitivo y de querer siempre y también esa manera de pilotar que es siempre al límite. Y es también su punto débil porque es lo que le ha llevado a los pacientes que tiene, ¿no? Lo del brazo y ahora lo de la vista. Sí, pero bueno, esta es mi lista. Ahora tengo, venga, te toca a ti, que estoy curioso. Sí. Empieza por detrás, empieza por detrás. ¿Por detrás? Top 10. Pues yo por detrás, yo afogía, es que ni siquiera lo pondría en la lista. Bueno, da igual, Chicho, empieza tú con tu 10. Sí, pues mira, a ver. Perdona, perdona una cosa antes que empieces. Por ejemplo, no he puesto en la lista a Renny Garner. Un piloto que después de cinco temporadas gana el Mundial y casi se lo roba a un rookie, tiene su mérito, pero no para estar en el top 10. Vamos a ver, pues yo sí lo pondría en el top 10. Lo pondría porque es un piloto que ha llegado, de esos que llegan por la puerta de atrás al Mundial, porque ya llegan a la categoría Moto 2, ¿sabes? Entonces, no han pasado por ese camino oficial de Moto 3, Moto 3, Fincef. Tres años de Moto 3 en el Mundial y luego dan el salto a Moto 2, ¿sabes? No, no, él ha entrado directamente en Moto 2 y es un piloto que se ha ido abriendo camino. Recuerda sus primeras carreras, sus primeros años, que era un piloto que se caía muchísimo y era un poquito loco, ¿no? Sin embargo, este año, ¿cuántas caídas tiene Renny Garner? Creo que una, ¿no? Sí, no, pocas, sí, muy poquitas. Creo que una y ha sido un piloto que ha ido evolucionando. Entonces, para mí esto, a mí me gustan estos tipos de pilotos, ¿sabes? El piloto que no para de dar pasitos, que no para de dar pasitos y que parte además en desventaja. Porque llegar por la puerta de atrás sin toda esa experiencia de tres, cuatro años en motos de gran premio, subiendo en categorías premundial, luego llegando al mundial, estando ahí cociéndose, conociendo los circuitos, conociendo esa manera de trabajar en el mundial, que tú sabes que es muy especial, ¿no? Ya no tienes que tener un entendimiento con los técnicos, que si el técnico de suspensiones, el de neumáticos. Entonces, todo esto hay que entenderlo. Y él lo ha ido asimilando, lo ha ido digeriendo, y ha hecho una temporada fabulosa. Tú te lo esperabas, no se lo esperaba nadie esta temporada de Renny Garner. No, no, pero ha estado en el mejor equipo del mundial. Bueno, eso vamos a ver, no sé, mejor equipo, no lo sé. ¿Te sumas a lo de Raúl o qué? Son motos iguales y todas, porque ya sabes que ya no hay diferencias. De hecho, son KTM, porque llevan unas pegatinas de KTM nada más. O sea, motos son a Kales. Hay muchos técnicos que llevan muchos años trabajando en Kales. Y si algo tiene diferente este equipo, pues es este hombre que lo dirige, ¿no? El finlandés. A Kiyo. A Kiyo. Que es un equipo muy serio y que ha conseguido ya unos cuantos mundiales. Pero no porque tenga una moto especial ni nada, simplemente porque... No, 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 moto no, el equipo. El equipo este año ha ganado moto 3 y moto 2. Sí, sí. Ese mismo equipo. Es una organización férrea, donde por cierto, casi todos los que trabajan son españoles. No, claro. Es que al final, al final España no solo tenemos a los mejores pilotos, tenemos a los mejores técnicos. Ahí Mon Lau hizo un trabajo extraordinario. Exactamente. Y mira, yo he hablado con Aki de esto y él me ha dicho, dice, mira, porque ya sabes que los del norte a los del sur nos miran como un poco de viva la virgen. Y entonces Aki decía, no, 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 los españoles sois gente muy trabajadora, muy preparada. Y entonces él, comparándolo con los italianos. Él decía que no quería italianos en el equipo, que ha preferido siempre españoles porque parece que ha acogido a los serios y a los formales. Los ha encontrado. A lo mejor le gusta más la paella que la pasta. La pizza. La pizza. Bueno, Chicho, dale, dale, dale a tu lista. Vale, yo ya ves, aquí tampoco estoy de acuerdo contigo con Martín. Martín no lo pongo en el puesto 7. Oye, Martín ha sido sobre todo una sorpresa. Yo me voy a las sorpresas porque realmente es lo que nos ponen a este deporte. La sorpresa, porque lo que ya es algo que ya sabes que va a pasar, casi que da igual. Pero la sorpresa, Martín ha pegado al campanazo. Lo que ha hecho Martín en su primer año. Y sobre todo una cosa, la leche que se metió en Portugal. Esa caída que, ¿cuántos huesos se rompió? ¿Nueve? Ocho. Ocho fracturas. Ocho fracturas. Ocho fracturas. Y salir de ahí como salió. O sea, volviendo a ser competitivo, volviendo a ser rápido, volviendo a ser agresivo, valiente. Cuidado, esto es muy importante. Es verdad. Yo creo que el puesto 7 que le he dado es un poco impuesto. Se le queda un poquito cortito. Yo creo que sí. En algunos momentos en San Sebastián de los Reyes te darían unas cuantas collejas. No vayas por ahí estos días. Espera que se calmen las cosas. Porque, bien. Entonces tenemos a Martín también como piloto muy destacado. Vale. Y yo después pondría también a Raúl. A Raúl también lo pondría a nivel de Martín y de Gartner. Porque también es un piloto que ha ido evolucionando. No ha dejado de evolucionar. Ya su última temporada de Moto3 fue de tracas. Sobre todo su segunda mitad de temporada fue el piloto más rápido, con diferencia, que más puntos consiguió. Pero lo que ha hecho Moto2 ha sido extraordinario. Sí. Porque cambia muchísimo. O sea, cambia mucho. De Moto3 a Moto2 hay un salto mucho, mucho, mucho más complicado para los pilotos que pasar después de Moto2 a Moto3. Hay mucha diferencia. A nivel técnico pasas de una moto que es monocilíndrica, que es muy ligera, que tiene una reacción, es un motor que es bastante controlable. Entonces pasas a un motor de tres cilindros, que es el motor Triumph, con un par extraordinario, unos neumáticos muy complicados que ya sabes que le han agobiado la vida a muchos pilotos veteranos que no han sabido entender estos neumáticos y ya llevaban años en la categoría. Entonces tú vas sumando todas esas cosas, esas piedras en el camino y Raúl ha hecho una temporada de sacarse sombreros. Ha sido impresionante, mejorando la temporada que hizo en su momento Mar Marquez y una progresión ascendente que venía ya de Moto3 y ha continuado. Esa progresión no ha habido un bache. Entonces tú fíjate, te acuerdas de Laporta, que fue campeón del mundo en Moto3 y ha llegado a Moto2 y ¿dónde estaba Laporta? O sea, completamente desaparecido. Sí, bueno, y apunta en esa lista a Xavi Arenas. También, Xavi Arenas, lo que le ha costado a Xavi entender esto, la Moto2, y la he entendido en muy pocas ocasiones a lo largo del año. Entonces esto para mí es algo extraordinario, Raúl, lo que ha hecho Raúl. Raúl, por supuesto que sí. Y luego, claro, luego tenemos que irnos al fenómeno, ¿no? Al fenómeno de la temporada, que yo sabes que siempre soy estético y que siempre pongo peros por todos los lados, ¿no? Y por supuesto que me gusta, sobre todo para mí, lo más importante de Pedro Acosta ha sido que le ha dado, ha puesto en valor, eso que ahora los políticos, esa palabra que tanto usan, no poner en valor y tal, ha puesto en valor la formación. La formación y la manera de entrenar. Tú sabes que es un piloto que viene de la escuela de los ejercicios, de los ochos, de los ejercicios en pista, de inesplanada técnica, como le llamo yo a la instalación que usamos para hacer este tipo de ejercicios. Y que ha llegado y que claramente a nivel técnico estaba un pasito por encima de la mayoría de los pilotos, incluso de los más veteranos de la categoría, ¿no? Correcto. Pero luego ha tenido sus luces y sus sombras. Ha sido una evolución extraordinaria. Cuatro carreras, cuatro podios, tres victorias, un segundo puesto. Sí, después se quedó como ahí. Sí, o sea que ahí es donde yo pongo el dedo porque tiene, estoy curioso por saber si él ha tomado nota de cuáles han sido sus puntos débiles, acuérdate, y si para el año que viene esos puntos débiles los va a reforzar o hasta convertir en puntos fuertes, como hacen los grandes campeones. ¿Vale? Hablando de Fabio, sabes que Fabio en el 2020 tenía una serie de puntos débiles y los mejoró y aparte tú los has destacado, tú has destacado esa mejora de Fabio. ¿Vale? Entonces, vale, dices que contaba con estar en un gran equipo y tal, y también contó con la ayuda de Vinder. Esa vestida de Vinder a Foguía que lo dejó fuera del campeonato. ¿Qué hubiese pasado de que en esa carrera Vinder hubiese ganado o Foguía hubiese ganado? Hostia, teníamos que ver un final, un cheste, donde se vería realmente la pasta de la que está hecho. Correcto. No entiendo. Entonces sí, lo pongo, pero lo pongo entre, digamos que entre paréntesis ahí, lo dejo ahí, ¿sabes? ¿Cómo es por evaluar? Exactamente, sí, 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 por acabar de analizar, ¿sabes? Venga, siguiente. Entonces sí, tenemos a Costa, muy bien. A Costa, y luego coincido contigo en lo de que Fabio ha madurado, pero yo lo subo más arriba en la lista. Yo lo pongo más arriba en la lista. ¿Por qué? Porque un campeonato del mundo, ya vimos el año pasado lo que pasó con Fabio, por ejemplo, que de ir liderando acabó el octavo. Y ganar un campeonato del mundo con toda la trayectoria y todos los altibajos y todos esos años de travesía de desierto que hizo en Moto3 y en Moto2. Yo creo que Fabio ha ido evolucionando y tú sabes que es un piloto que para mí no me acaba de convencer de todo, pero ha dado un paso adelante muy importante. ¿Y ese por qué no te acaba de convencer? ¿Por qué, Chicho? No sé, es que no te sabría explicar. Yo es por el carácter, ¿no? Yo veo a Márquez y veo a un depredador. Aparte, no voy a venir desde lejos, ¿no? Ya cuando estaba en el campeonato de España 125 decía, uy, cuidado con este, cuidado con este. O sea, ya lo ves venir desde muy lejos, ¿no? Y de Fabio también cuando estaba en el campeonato de España, sabes que ganó dos años. Dos años, sí. De hecho, lo subieron al mundial saltándose la norma de la minoría de edad, ¿no? O de la mayoría de edad. Y, pero, esa travesía de Moto3 y Moto2 sin la que solo consiguió una victoria, un meló con la espita de Moto2 de Bosco Oscuro. Entonces, como que me genera dudas, ¿no? Hasta qué punto este tío puede ser un gran campeón. Que es un campeón, ya no hay duda. Ya lo ha conseguido, es campeón del mundo. Pero un gran campeón capaz de pelearle de tú a tú a esta nueva generación que viene ahora, de Kobanaya sobre todo. Y a este Márquez, que sin duda va a querer volver a ser el rey del gallinero, ¿no? Entonces, todavía lo tengo ahí como en cuarentena, ¿sabes? Como a Pedro Acosta. Otro. Oye, tienes el congelador lleno. Tienes el congelador lleno. Porque esto es como, mira, esto es como cuando tengo un amigo que cuando algo, algún asunto le obsesiona y no le deja dormir, dice, al congelador. Ajá, buena filosofía, tomo nota. ¿Verdad? Al congelador. Y se lo quita, dice, ahí está congelado, ya lo sacaré y seguiré con él. Sí, sí, porque las soluciones siempre vienen cuando no estás centrado en el problema. Dejas que tu mente se abra y de repente viene y te entra ahí la idea. ¡Oh, coño! A las cuatro de la mañana, por ejemplo, ¿no? Sí, hay que dejar espacio, hay que dejar espacio a las ideas. Vale. Venga, vamos para allá. ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Pues, la Ducati. Para mí la Ducati también. La Ducati, esta Ducati ha sido el fruto de una larga trayectoria del Digi Daliña, la marca, en la que la moto no ha dejado de evolucionar. Y sobre todo, lo que más me llama la atención, ¿no? Porque sabes que Daliña lo conoces perfectamente. Daliña es un hombre de ideas fijas y solo valen las suyas. ¿Vale? Muy fijas. Entonces, se sabe muy bien lo que quiere y es un hombre de grandes aciertos, pero también de grandes fracasos, ¿no? Pero el hecho de haber conseguido que esa moto sea tan polivalente, yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave. Voy a decir una cosa que me dijeron a finales de la pasada temporada. Al finales de la pasada temporada, cuando te acuerdas que acusaron tantísimo los problemas con el neumático nuevo y tal, quedó vicioso, al final acabó. Dentro de Ducati, Daliña recibió la orden de, está bien, Gigi, está muy bien, pero ahora te tienes que centrar en que la moto gire. Y el único que le puede decir eso a Daliña es Claudio Dominicali. Y esa recomendación existió. Y Daliña, ¿cómo se dice? Apretando los labios, tuvo que trabajar en esa dirección, cuando él nunca quiso. Porque él siempre decía, si tengo la moto que más corre, la moto que más frena, ya el piloto se la... Pero él ha tenido que trabajar y el resultado es la obra maestra, que es la de Mosedici 2021. Que aparte de correr y de frenar, también gira. Claro. O sea, completa. Pero le obligaron, le obligaron a trabajar ahí, ¿eh? Él no quería. ¿Tú crees? Porque es, como dices tú, es, con todos los respetos, terco como una mula. Yo una vez le dije, me parece que lo hemos dicho aquí muchas veces, digo, Gigi, se te acusa de no escuchar a nadie. Y su respuesta fue de genio. Dice, ¿cómo que no? Dice, yo escucho a todo el mundo. Dice, a todo el mundo que valga la pena escuchar. O sea, dice, no voy a escuchar al primero que pasa por ahí. Sí. Bien, 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 bien. Bueno, es que tú sabes que todo el mundo a la hora de hablar, la gente no se corta un pelo y todo el mundo es ingeniero. Hablar es gratis. Sí. Venga, después más. Después más. ¿Y podrías tú en el uno a Marcos o no? A Márquez. Pues tengo mi duda. Lo que pasa es que tampoco tengo ningún otro número uno. O sea, que posiblemente sí. Posiblemente sí, porque, a ver, siempre lo épico, ¿sabes? El ave cénix que resurge de sus cenizas. Y esta serie de cosas, pues es algo que nos pone, ¿no? Y en el mundo del deporte, más todavía. Cosas como el regreso de Mike Hygul a la isla de Man, ganando después de diez años. Está Jarao. Y estas cosas, pues son cosas que... Eso es un mito, eso es un mito. Al final, el deporte, ¿qué es? El deporte, pues es una competición entre héroes también, ¿no? Entonces, cosas, heroicidades, pues son lo que nos pone. Pues es que no... Sí, yo creo que podría estar en el número uno, pero por esa heroicidad, ¿no? De volver a ganar después de... Y de ser protagonista, porque con tres victorias, ¿quién ha tenido más victorias que él? Imagino que Fabio. Y Peco, al final del campeonato, ¿no? Sí, pero fíjate, tres victorias. Y perdiéndose, ¿cuántas carreras se perdió? Como cinco carreras, ¿no? En la temporada. Sí, no, un desastre. Un desastre. Pero ha estado Márquez, ha estado campeón. Ha sido el típico campeón. Mira qué paralelismo. Ha defendido su trono, pues dando mandobles a diestro y a siniestro, ¿verdad? Por ejemplo, algo que yo he echado de menos en Joan Mir. Joan Mir ha corrido siempre con la cabeza, como es él. Muy cerebral, sacando el máximo de puntos. Pero nunca hemos visto a Joan cerrar los ojos y decir a la mierda, que sea lo que Dios quiera. Nunca lo hace. Él siempre es con los ojos bien abiertos y analizando las cosas. Son dos maneras de entender las carreras muy diferentes. Sí, que fue bien el año pasado, en un río tan revuelto, después del año pasado. Pues él fue el pescador con más pistas. Entonces, bien, yo, y lo que pondría también aquí dentro de esta lista de top 10 es a la Aprilia. A la Aprilia. Sí. Porque Aprilia es una marca, como es como el patito feo de la categoría, ¿no? Entonces, como lo tenemos allí, como tal y bueno, y estos están, Pakistán, aquí, dando vuelta y tal. De repente va y hay un momento en la temporada en la que estaban realmente fuertes. Muy fuertes. Sí, lo que pasa es que la Aprilia, si hubiese mantenido el nivel que mostró en Silverstone y en la carrera de después, que no me acuerdo la que fue, pero después, en la última parte del campeonato, ha decepcionado a todos. A ellos mismos, a Leish, a nosotros, a los aficionados. Son cosas que son raras, no son extrañas. Es como de repente consigues llegar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y cuando ya estás ahí, ya siendo protagonista en la carrera, de repente, desapareces. ¿Qué ha pasado? Dicen que con la llegada de las temperaturas más frías del invierno han dejado de ser competitivos con estos neumáticos. Y también en esa lista, pero esa es la lista del top, ¿cómo es? El top negativo de 2021, en esa lista tendremos que meter, ya lo miraremos en otro, pero las KTM que han hecho lo mismo que has mencionado de Aprilia. En esta lista de top 10, por ejemplo, si las cosas hubiesen ido de alguna manera, habría cabido Miguel Oliveira, que hizo segundo en Mugelo, que ganó en Montmeló, ¿verdad? Pero, pero... Bien, son misterios, son misterios que a mí me gustaría desvelar, por lo menos arrojar un poquito de luz. Me gustaría saber por qué Aprilia, de repente, ha dejado de ser competitiva. ¿Por qué KTM ha estado desaparecido todo el año, después de hacer un final de temporada pasado? No, bueno, Chicho, acuérdate, ganaron en eso, Oliveira hizo segundo en Italia y ganó en Barcelona, pero a partir de ahí es como si... Puf! Sí, sabes que hay una teoría conspiranoica ahí en Portugal, que desde que salió la foto del neumático trasero, que le faltaba la vía, como la habían pegado una mordida y le faltaba un cacho del neumático de Oliveira, ¿te acuerdas? Que por lo visto se habló de que la madre había, le había hecho la foto y la había colgado en las redes, y aquella foto se había hecho viral y tal, que a partir de ahí Michirín dijo, sí, vamos a crujir. Y dejó de tener buenos resultados, Oliveira. En fin, bueno. Estamos siempre hablando, especulando de estas cosas, en fin, sí. A ver, y luego, ¿qué más? Bueno, yo aquí de tu lista sacaría a Follía. Follía yo creo que era un piloto tan veterano y un equipo tan fuerte que... No, a partir de media temporada. Tiene muchos años ya. Yo más que nada por los resultados, lo que le he metido es por el carácter. La ha peleado, la ha peleado, la ha peleado. No, creo, pasa a Moto2 o se queda, se queda en Moto3. Se queda en Moto3. De hecho, la discusión con el equipo es que, esta discusión que tuvo con el equipo, que, y fue precisamente a raíz de esa discusión cuando empezó a hacer resultados. Él resulta que su manager es el mismo dueño del equipo, este que tiene, ¿cómo se llama, el patrocinador? Leopard. Leopard. Es el mismo patrocinador, o sea, su manager es el mismo que el dueño del equipo de Leopard. Y entonces, ese señor tenía que buscarle un sitio en Moto2. Y, al final, le dijeron, oye, mira, no hemos encontrado ninguno, tienes que seguir en Moto3. Y esto es lo que le enfadó. Porque, claro, el dueño del equipo Leopard le quiere allí. ¿Entiendes? Y entonces, esto es lo que hubo, una discusión con el padre. Entonces, no dejaron al padre entrar en el box. Y ahí hubo ese lío, ahí una discusión. Él salió y habló a la prensa diciendo que lo único que sabía era que el año que viene se iba a ir a Moto2. Pero, curiosamente, a partir de ahí, se disparó los resultados, empezó a ganar y tal y cual. A un piloto que necesita estas cosas para empezar a ganar, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, lo importante es ganar, Chicho. No lo veo, no lo veo. Un piloto de futuro. Como si son el resto de la lista que hemos hablado. Martín, Remi, Raúl, Acosta, Fabio, Peco. Yo a Peco lo pondría bastante delante. ¿Sí? Porque sí, Peco tenía un reto delante, importante, delante de sí. Que era superar las caídas yendo al líder. Se la afectaron mucho en el 2020. Sí. Y creo que le pongo muy buena gente a Peco. Le pongo muy buena gente. Muy bien, pues nada. No una sorpresa porque era algo que entraba dentro de las posibilidades. Lo que lo hiciera. Pero ha hecho una temporada muy buena. Sí, pero Chicho, era, no sé si es la tercera o la cuarta temporada en MotoGP. Dentro, el piloto número uno de Ducati. O sea, tenía todas las herramientas para ello. Pero también las tenía el otro, tu amigo, el australiano, el Pato Miller. Y al final nada. Yo lo que estoy muy atento a los pilotos, porque hay pilotos que llegan muy fácil, ¿no? Enseguida llegan muy fácil, ¿vale? Y hay otros a los que les cuesta. Entonces el piloto que le cuesta tiene que analizar muy bien cuáles son sus problemas, ir corrigiendo sus problemas. Y yo le encuentro mucho mérito a esto, al piloto inteligente. Me gusta el piloto inteligente. ¿Me entiendes? Entonces, sí, creo que Peco es un piloto inteligente, es un piloto de futuro y es un piloto que, si consigue, baja un par de décimas más. Encontra la manera de ir dos décimas más rápida. No, pero la velocidad la tiene. La clave para un mundial es la regularidad. Sí, pero mira que ha dado un paso importantísimo este año. Sí, claro. Ha terminado siendo el piloto más potente de la categoría, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí. Bien, dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Y me queda uno, me queda un... Que ha sido lo mejor de este año. Pues quizás ya el que se haya casi normalizado el campeonato. Que se haya casi normalizado todos los problemas de la pandemia, todos los problemas de patrocinios y de pilotos, Dorna ha hecho un buen trabajo. Entonces, creo que Dorna también se merece estar en esta lista por haber conseguido, dentro de todos los problemas, haber normalizado de alguna manera el campeonato. Así que, es bueno, el campeonato goce de buena salud. Muy bien. Y es de aquí listas. Pues ahí quedamos. De estos tops. Y una vez más, pedimos a los que nos siguen, que si tenéis algún top que se nos ha escapado, pues que nos lo digáis. Y lo argumentéis con una o dos frases, no escribáis una epístola. Pero si hay algún top que se nos ha escapado, que puede ser, pues decirnoslo. ¿No? Me ha gustado lo de la epístola. Sí, porque lo importante se dicen dos frases, ¿eh? El resto ya... El otro es paja, es paja. Ya es epístola, ¿no? Muy bien. Este que le dice, me han encargado que escriba mi vida sexual, pero en páginas. Dice, coño, y dice, no, he tenido que meter mucha paja. Ay, eso está bien. Muy bien. Vale, tengo que aquí con Marguián. Chicos, por aquí nos quedamos y atento al top. Sí, al top de los 10 negativos también, porque... Este va a estar bien y ese sí que va a haber... Ahí sí que va a haber leña. Sí. Venga, un saludo a todos.